Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF Amables televidentes de Al Punto por este su canal, canal 24 Santo Domingo TV a través de los diferentes sistemas de cables en todo el país y pronto a través del portal web de esta empresa televisora para el mundo Indudablemente que la noticia más importante a tratar en el día de hoy es la locución que presentó al país en la noche de ayer el ingeniero Miguel Vargas Mardonado, presidente del partido revolucionario dominicano PRD ¿Qué dijo Miguel Vargas Mardonado en ese discurso? Bueno, estableció el porqué de la alianza con el partido de la liberación dominicana en este caso en apoyo a la virtual candidatura del presidente Danilo Medina Sánchez Dijo Miguel Vargas Mardonado que él como presidente del PRD y los que le acompañan en la conducción de esta entidad política que data de más de 70 años gravitando en el ambiente político dominicano y que justo en estos precisos momentos atraviesa uno de sus peores, de sus peores etapas de sus peores momentos Muy bien, esta entidad política, esta entidad política estaba jaque mate como dice en el argot ajedrecístico estaba obligada a pactar con otra fuerza política importante del país para poder desempeñar un papel estelar en la contienda cívica del próximo año 2016 ¿Y por qué digo esto? Porque el PRD cada cierto tiempo atraviesa por crisis es un partido que siempre ha estado sumergido en la crisis constante pero entiendo que una de sus peores crisis fue por la que atraviesa en estos precisos momentos el desprendimiento de dirigentes importantes de esta entidad política y la formación de un nuevo partido político indudablemente que le ha dado duro al PRD como entidad política ¿Y por qué digo que le ha dado duro? porque el hecho de que un ex presidente de la república el único ex presidente de la república con vida que tiene el PRD el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez puede renunciar a esta entidad política junto a una cantidad importante de esta parcela política dominicana pues indudablemente que esto laceró golpeó duramente al PRD hay un nuevo PRD se llama PRM Partido Revolucionario Moderno entonces ya esta entidad nueva el PRM también pues atravesaba una serie de inconvenientes en sus funcionamientos a tal punto que dirigentes que dieron el salto del PRD para el PRM dieron un brinquito atrás y se incorporaron de nuevo al PRD como es el caso de Tony Peña Guava uno de los hijos uno de los hijos del líder fallecido del PRD el doctor José Francisco Peña Gómez entonces entonces el PRD perdiendo perdiendo espacio cada vez más cada vez más en el escenario político dominicano no tenía otra alternativa que tratar de buscar pactar alianza con otra entidad política por suerte para el ingeniero Miguel Vargas Mardonado no salió electo su archirribar como candidato a la presidencia del nuevo partido político llamado PRM sino que salió electo una persona con el cual Miguel Vargas aparentemente sostiene buenas relaciones que es el caso del joven político economista Luis Abinader entonces se trató de buscar y Tony Peña Guava lo confiesa de buscar un acercamiento a venencia entre el PRD y el PRM y que bello hubiese sido que Luis Abinader hubiese sido el candidato presidencial del PRD y que hubiese encabezado la boleta de esta entidad política de cara a la contienda del próximo año 2016 hermoso pero que sucede Luis Abinader pues como el mismo lo confesó en el acto del domingo es el candidato presidencial del PRM pero el líder del PRM es Hipólito Mejía Domínguez lo confesó Luis Abinader ahí hablando cuando presentó Hipólito Mejía Domínguez dijo el líder del PRM entonces al parecer entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía no es nada político es algo personal pero muy personal la bienvenida a Lauterio Vargas pero muy personal ¿por qué muy personal? porque usted poner en juego Lauterio la posibilidad de ganar una contienda electoral por encima de lo personal es algo pero muy muy personal entre Hipólito y Miguel entonces esto llevó a Miguel Vargas a tomar una salida Miguel Vargas no estaba en condiciones no está en condiciones de que le cuenten los votos el próximo año no está en condiciones entonces ¿qué va a hacer? pactar con Guillermo Moreno que también sería una exigua cantidad de votos que podría contar tenía no tenía otra salida que garantizar y vamos a escuchar a la autorita garantizar los puestos electivos de sus seguidores que se han mantenido fiel a su alrededor diputados alcaldes regidores senadores no tienen y ver abierta la posibilidad de quizás tener uno o dos senadores ver abierta la posibilidad de tener uno o dos senadores quizás o quién sabe si más de establecer como lo dijo anoche en su discurso de establecer un gobierno de unidad nacional para que le dé participación en un futuro gobierno o en este presente gobierno de Anilo Medina aparte de sus seguidores porque el PRD ya no soporta más tiempo fuera de las mieles del poder de que sus seguidores disfruten de un salario que tenga la posibilidad de perpetuarse en los puestos electivos que sustentan ahora y estoy seguro para hacerle la palabra a lauterio estoy seguro seguro estoy de que esa decisión de Miguel Vargas Mardonado le va a garantizar a Miguel y al PRD tener más representación congresual y municipal que el naciente partido revolucionario moderno a pesar de que la gran militancia del PRD está como el PRM a pesar de todo eso estoy seguro estoy seguro los cálculos no me van a fallar seguro que no de que Miguel va a preservar la mayoría de las diputaciones que tiene la mayoría de las alcaldías que tiene las regidorías y cuando viene a haber quizá unos que otros senadores de la república lauterio bien gracias Ramón García gracias a los amigos televidentes que nos sintonizan cada día a esta hora mira yo estaba mirando anoche el discurso de Miguel Vargas Maldonado el presidente del PRD y me quedé mirando así lejos así no con la vista perdida pero mirando profundo así pensando profundo y no recuerdo que nunca en la vida en la historia política del partido revolucionario dominicano el partido de más edad en el país si 75 años nunca ese partido yo podía imaginarme que ese partido iba a llevar en su boleta electoral a un extra partido o sea que el PRD el glorioso como dicen el PRD podría llevar en algún momento un candidato que no fuese PRDista en su boleta presidencial pero el tiempo pasa nos vamos poniendo viejos como dice la canción y en definitiva los partidos las empresas las personas van cumpliendo etapas y tienen que reinventarse las personas lo que le queda era ir a la a la vejez indeteniblemente ahora los partidos las instituciones las empresas pueden reinventarse relanzarse para mantenerse en lo que se llama la palestra pública en una buena en un buen porcentaje de aceptación en la población las encuestas las últimas encuestas que se han realizado que se han realizado en el país le dan a Miguel Vargas un pobre cinco por ciento un seis por ciento ninguna encuesta le da más de un diez por ciento entonces en ese panorama ante esa situación yo creo que lo más inteligente que pudo hacer Miguel Vargas es ese acuerdo que él explicó anoche que hizo con el PLD un gobierno de unidad nacional gobierno compartido de unidad nacional yo recuerdo que uno de los elogan del extinto líder del PRD era un gobierno compartido en el año 1974 en el año 1978 en el 94 siempre fue así cuando él fue candidato recuérdense 1990 1994 1996 Peña Gómez anunciaba promovía un gobierno compartido un gobierno compartido ahora el gobierno que anuncia Miguel Vargas mal donado es un gobierno compartido de unidad nacional junto al PLD no había forma o no hay forma de que el PRD se garantice al menos óigase bien al menos la cantidad de diputados con que cuenta en la actualidad y muchos de lo que tiene el PRM porque en la alianza con el PLD se van a apoyar mutuamente o sea los puestos que tiene el PRM donde los diputados que se pasaron del PRD al PRM esos cargos estaban con el PRD entonces es muy posible que esos cargos que están en el PRM pasen otra vez al PRD no había forma el ganador el gran ganador de esa alianza es el PRD son los diputados porque con un 5% con un 6% como aparece en las encuestas el PRD no iba para ninguna parte entonces en definitiva es una decisión si se quiere inteligente y recuérdense señores recuérdense que hay un refrán que dice que tanto embromó él que le sacó un hoja a su hijo ¿verdad que sí? mira luego del discurso del presidente del PRD el ingeniero Miguel Vargas en Mardonado como tú me lo explicaste y yo también lo expliqué al inicio antes de tú llegar algunas pinceladas al contenido de ese discurso ya la atención pública está en el discurso mañana del presidente Medina que de seguro se va a referir a eso a ese discurso de Miguel Vargas y luego va a hablar de seguro que va a hablar así de su el porqué el porqué la aspiración es de él para un segundo mandato yo no creo que la mujer vamos a hacer una apuesta tú y yo aquí vamos a hacerla vamos a hacerla yo lo que creo es que mañana es mi percepción que mañana el presidente de la república se referirá a la culminación del plan nacional de regularización de extranjeros eso es lo que se dice eso es lo que yo creo que va a pasar ahí yo no creo que mañana el presidente Danilo Medina se vaya a referir a sus aspiraciones presidenciales porque todo el mundo sabe que la tiene yo creo que no es el escenario mejor para ello cuando el país está en un proceso de ebullición y de incertidumbre y de muchas especulaciones por el proceso de regularización que culmina mañana entonces Ramón García cree que el presidente se va a referir a la situación política y yo creo que se va a referir a la situación migratoria bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver que ocurre pero entiendo que es ha creado mucha expectativa en cuanto el discurso del presidente Medina porque es un hombre poco dado a hablar mira tú sabes Ramón García solo ha hablado solo ha hablado ¿sabe cuando ha hablado el presidente? cuando se juramentó los discursos del 27 de febrero que son obligatorios pero no hay otra ni siquiera damos de una rueda de presa para hablar con los periodistas nada en el encuentro que hizo el almuerzo que hizo en Palacio con todos los periodistas ah bueno si pero ya eso es fuera de mira tú sabes Ramón García que yo miro el escenario político del país y digo que el pueblo es inteligente el que me engaña una vez tonto es él el que me engaña dos tonto soy yo ya entonces el pueblo dominicano se dio cuenta que en el año 2000 cuando escogió como presidente a Hipórito Mejía se engañó al pueblo ya ¿por qué? porque le vendieron unas cosas y resultó ser otras el que se vendió como un hombre de palabra como un hombre firme como un hombre de respeto como un hombre honorable no resultó así en toda su dimensión y el pueblo se decepcionó de ese gobierno del PRD 2000 2004 se decepcionó mucho más cuando el hombre que dijo en 42 ocasiones que no se iba a reelegir buscó una excusa sin peso para aspirar a la presidencia de la república en un periodo consecutivo y yo cubría el palacio de su gobierno y yo veía que por un lado él decía que no se iba a reelegir y por el otro lado andaba Guido Gómez Mazara Eligio Jaques y todos los demás funcionarios promoviendo ese proyecto promoviendo la reelección y yo decía señores es que no puede ser posible que mientras el presidente diga que no un subalterno diga que sea el mismo tema y si el subalterno dice que sí contradiciendo al presidente hay alguien que está jugando la doble moral la doble cara y al final quien resultó que jugaba la doble moral era el presidente de la república porque los demás tuvieron razón entonces el pueblo es inteligente y se dio cuenta del error que cometió cuando escogió presidente y por eso le dio una derrota humillante en el año 2004 y por eso le dio otra derrota en el año 2008 pero cuando viene entonces otra vez y recuerda que después de 2004 hubo la expulsión porque dice que se fue no le expulsaron del PRD no le expulsaron del PRD y lo pusieron de traidor y fue votado del PRD como y Puerto Mejía también fue votado del PRD cuando intentó votar a Miguel Vargas Miguel Vargas lo votó a él entonces es así porque ellos se votan entonces el pueblo es inteligente cuando se da cuenta de que en el 2012 vienen otra vez con lo mismo el mismo hombre de palabra que acusa a la trabajadora de robarse el filete para hacer el chulo sencillamente bueno pero en este caso no aplica eso para el presidente no 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 pero entonces entonces señores como todas las encuestas señalan al presidente Medina con un nivel altísimo de popularidad Miguel Vargas se alineó temprano ¿por qué? porque no se va a alinear con el PRM claro no él quería alinearse con el PRM pero le cerraron el paso y Paulito dijo que no se sentaba en una mesa y que tomase un café con el señor Miguel bueno problema de ellos entonces como no pudieron alinearse ellos y como Miguel no podía permitir que le contaran los votos solo Miguel no podía permitir eso y como Miguel no no llegamos a 5% no claro mira la anterior después de la pausa comercial vamos a hablar de cosas positivas de cosas bonitas hay cosas bellas hermosas para el país y de progreso vamos a hablar de la segunda línea del metro y de las jóvenes dominicanas que practican bolivor que tienen la bandera bien bien alta más alta que el pico de regreso con más don Lauterio Vargas quien no es familia de Miguel Vargas y un servidor Ramón García sabes Ramón que te gustaría ser familia de Miguel Vargas bueno cuando llegan a ver comienzan a repartir alguna diputación alguna regidoría y te dice a ti primo usted quiere una diputación por tu y por allá como el pueblo tuyo ah no ahí no te conoce nadie te conviene por Santo Domingo oeste si pero no a mi fue que tú hiciste vida en Herrera no creo no creo que seamos familia bueno pero quien no viene conviene quien sabe si usted lo encuentras un día por ahí te le dice usted Sergio Vargas y yo somos primo los tres mire Lauterio hay muchas noticias importantes dentro del Valladar de la conclusión del plan de regularización de extranjero mira el ingeniero de Andino Peña un hombre de los ingenieros más trabajadores que tiene el país y que en sus manos se han puesto proyectos sumamente importantes importantes pero muy en especial las dos líneas del metro existente las dos líneas del metro existente entonces él ha dicho dijo hoy en la mañana temprano que al salir del país que antes del 20 de mayo del próximo año se pondrá a prueba la extensión de la segunda línea del metro el 24 de mayo no el 20 de mayo van a hacer las elecciones el próximo año el tercer domingo bueno pero el tercer domingo que hay 20 de mayo chequealo después entonces dice el ingeniero de Andino Peña que antes de esa fecha se va a poner en operación en transmisión de prueba la extensión de la segunda línea del metro dice de Andino Peña que está avanzado en casi un 50% yo estuve el fin de semana ahí estuve caminando parte de esa construcción la hora más pecaminosa de mayor trastorno y de mayor si se quiere calma paciencia es el puente que se construye el Euterio que va a cruzar el río Sama para empalmar entonces la extensión de la segunda línea del metro con la segunda existente ahora ese puente que es un puente especial un puente especial yo lo estuve observando muy bien el fin de semana porque el tren no se verá como se ve en Villamella por encima del puente que cruza Villamella y comunica Villamella el tren se va a visualizar hacia abajo porque va a seguir la misma trayectoria que tiene la conclusión de la segunda línea del metro va a seguir esa misma trayectoria para empalmar con la extensión de la segunda línea del metro soterrado soterrado va a pasar un puente con las cabeceras como decimos aquí en Dominicana ¿sabe cómo? soterrado el metro será inaugurado antes del domingo 15 de mayo pondrá en prueba antes del 20 de mayo domingo 15 de mayo bueno no 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 antes del domingo 15 de mayo antes del domingo 15 de mayo pero que si el domingo el tercer domingo que hay 15 bueno pues va a ser ahí va a ser ahí pero se va a hacer en prueba el primer domingo de mayo cae primero domingo primero bueno pues va a ser así entonces eso va a ser ya ese mayo tendrá cinco domingos mira de Andino de Andino es tan optimista ¿sabe lo que dice de Andino? que ya a finales de este año comenzará a llegar aquí los vagones los vagones claro está para ser la prueba de mayo tienen que estar aquí los vagones con tiempo ¿verdad? entonces esperemos esperemos que el pueblo en medio de esta de esta expectativa en medio de elecciones pues dé su vueltecita en metro gratis siempre lo dan gratis la vuelta la vuelta inaugurada claro que realmente el metro de Santo Domingo se ha constituido en un medio masivo de transporte y no ha desplazado hay que decirlo como decían los guagueros no ha desplazado a ninguna ruta de concho porque recuérdate tienen malos pasajeros ellos pero sobrevive todavía los choferes siguen los choferes siguen conchando en sus guaguas voladoras en sus carros destartalados pero siguen conchando entonces no es cierto y fue solamente un proyecto el de aquellas rutas alimentadoras que se ha quedado así como un proyecto y ya por eso no lo desplazó si hubiese puesto esa ruta alimentadora adiós voladora eso era demasiado es que ninguna parte del mundo se ve eso usted hace un transfer es poco a poco usted hace un transfer usted se monta en una guagua en Nueva York en la 207 y Broadway y usted se queda allá arriba en San Nicolás en el Boulevard Juan Pablo Duarte y de ahí puede coger la ruta M50 que llega al aeropuerto ya con dos y paga dos con setenta y cinco por eso pero no puede andar con maletas usted se claro que si se puede con su maleta usted se monta pero al aeropuerto de Kennedy si al Kennedy y al aeropuerto de la Guardia también yo sé para la próxima yo debo decirte que en mi último viaje a a Nueva York yo viajé de Orlando al aeropuerto de la Guardia en el aeropuerto de la Guardia hubo un pequeño percance pero en Guagua una persona que me fui buscando un avión y yo que hago hablar desde el sentido de orientación que tengo veo una parada de Guagua ahí en el aeropuerto y veo un mapa que tiene la Guagua veo M50 y veo que se quiere pero ven acá si tampoco llega hasta San Nicolás en San Nicolás en San Nicolás yo estoy donde quiero llegar en San Nicolás para hacer tren y me quedo allá en Broadway y señores con 2.75 lo hiciste me monté en mi Guagua allá en el aeropuerto de la Guardia y llegué hasta Broadway ahí en San Nicolás hice el transfer en el metro con 2.75 y 2.75 2.75 a propósito de Estados Unidos un magnate del negocio inmobiliario Donald Trump ¿tú lo conoces ese muchacho? no fue amigo mío Donald Trump era el dueño del este del proyecto Kakana oye ha anunciado hace unos minutos oye ha anunciado hace unos minutos que va a competir en el partido su partido el partido republicano para ser el candidato a la presidencia de los Estados Unidos ganó bueno Bush tiene que estar temblando ahora Bush tiene que estar temblando Jeff Bush el presidente el ex gobernador de la Florida bueno esperemos que ya estos juicios sería un récord eso claro porque hay veces que un hijo es presidente de cualquier padre tenemos el caso de Panamá con los dos hijos ¿verdad? y tenemos el caso de de George Bush y Jeff Bush George Bush Bush y George Bush hijo George W Bush hijo y George Bush y el padre tú ves porque por eso le puso una W para diferenciarlo porque cuando George Bush fue presidente esa meta es George Bush bueno eso sería un buen dominicano padre e hijo entonces ahora el otro sería espíritu santo padre e hijo de espíritu santo presidente sería una trilogía señor una trilogía en una familia que sean presidentes de Estados Unidos nada más esa no tiene esa aura esa aura no la tiene bueno tiene el apellido pero mira Donald Trump Donald Trump al anunciar sus aspiraciones presidenciales criticó el avance de China en la economía mundial y también también y ahí yo veo que no va para ningún lado la presencia de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos porque la población latina mayoritaria de Estados Unidos es mexicana hay muchos mexicanos porque por la frontera es un país fronterizo y si está en contra los mexicanos va a perder las elecciones ahí está de ahí llegó él gana él gana la convención la primaria puede ganar él la gana claro claro pero tú sabes Ramón García la estructura que tiene ese señor oye lo que dice queremos necesitamos a alguien que haga grande este país de nuevo y lo podemos hacer él recoge el jet bus jet bus recoge si va como candidato Donald Trump pero ya él se retire a jet bus que recoja que recoja que no hay para nadie entonces por lo menos en cuanto a la candidatura republicana porque a mi entender la ñoña pinta que se va a quedar con se queda con Hillary Clinton y con Hillary Clinton es lo que creo porque en Estados Unidos se rompieron muchos paradigmas primero se tenía la creencia de que por su color Barack Obama no iba a ser presidente sin embargo fue presidente de Estados Unidos se rompió esa barrera racial y ahora se va a romper la barrera de género nunca una mujer ha sido presidente en Estados Unidos ni siquiera candidata entonces ni siquiera candidata entonces se puede dar el caso ahora y puede ser un fenómeno de popularidad porque recuérdate que cuando Hillary Clinton compitió con Obama las elecciones fueron reñidas y se decidieron al final al final al final pero antes de la pausa debo decirle a usted las cosas positivas que el septecto de voleibol de la república dominicana sigue ganando le ganó a Cuba se mantiene invicto en la copa panamericana de voleibol le ganó a Perú no a Perú menos mal porque el Perú son chiquiticas las cubanas que son morenas espigadas fuertes yo no vi las peruanas que van a morir ya no la vi tampoco pero por lo raro el típico peruano bajo de estatura claro las que se preparan para voleibol crecen entonces la reina del caribe como se le ha llamado hay cruces recuerda que hay cruces van a obtener recuerda de Alan García que es un peruano que es un grandísimo oye las reinas del caribe como se le llama al equipo de voleibol de la república dominicana se encaminan a obtener el cupo para el gran pri porque el que gane en esto ahora que los juegos que están haciendo entonces va al gran pri que es el mundial de voleibol esperemos que sea así y que se pueda tener esas muchachas de nuevo en la crónica deportiva del país Lauterio tembló la tierra en Gaspar Hernández en Moca tembló 4.5 ¿sabe por qué tembló? la tierra en Gaspar Hernández la tierra de Sobeida porque justamente hoy concluyó la visita periódica que tenía que hacer Sobeida ante el fiscal por la libertad la libertad condicional que tenía Sobeida de ahí Sobeida Félix More felicidades Sobeida Gaspar Hernández su portencia a Moca a Moca exactamente y las mocanas son buenas mozas como Sobeida es la zona costera de la provincia de España ahora son buenas mozas como Sobeida pero vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los minutos finales de Al Punto del día de hoy Don Lauterio Vargas es un servidor con más de Al Punto Mira Ramón tú sabes que mañana ¿qué pasa mañana? 17 concluye el proceso de recepción de solicitudes para los extranjeros que se acojan al plan nacional de regularización y hasta la fecha el ministro el ministerio interior y policía tiene registrado más de 240 mil extranjeros a los cuales le han tomado las huellas faciales y biométricas o sea la fotografía y las huellas digitales de los 10 dedos ha habido alguna confusión de los medios de comunicación porque decía ayer como que no como que había contradicción entre los funcionarios que están relacionados al plan de regularización y no es así se está claro que el plan concluye mañana para usted inscribirse tiene de plazo hasta mañana hay 24 oficinas en las principales provincias del país y 3 oficinas móviles después que concluya el periodo de recesión de solicitantes para regularizarse viene el proceso de análisis de esas informaciones el ministerio de interior y policía tiene 45 días para responderle mediante una resolución a cada persona en forma individualizada o sea cada extranjero que solicitó su regularización va a recibir una comunicación con un número en la cual se le va a decir usted calificó para hacer para tener una visa una visa de trabajador usted calificó para una visa de estudiante usted calificó para una visa temporal o sea hay varias categorías varias categorías y se le va a informar a cada persona individualizada ahora después de esos 45 días si usted aplicó para el plan y le dijeron que no el gobierno se reserva el derecho de deportarlo o no pongo el ejemplo o usted puede ir entonces directamente a la dirección general de migración y solicitar un estatus legal en el país ya expedido por la dirección general de migración ahora bien no es que el gobierno dominicano va a comenzar a repartear el próximo jueves ni tampoco es que el gobierno va a comenzar a repartear dentro de 45 días todos los extranjeros que no se acogieron al plan son pasibles de ser repatriados a su país de origen todos no solamente los haitianos como se queda aquí la gente sino todos los extranjeros pero la gente habla de haitianos porque la mayoría son haitianos y residentes ilegales aquí en el país son haitianos ha habido algunas dificultades y algunos disturbios que han organizado los cañeros principalmente los trabajadores cañeros ahora son irresponsables ¿por qué son irresponsables? porque si ya el gobierno le dijo que le va a solucionar el problema a los que están pensionados que son unos 2.800 2.700 si ya el gobierno le dijo que va a tomar en cuenta el núcleo familiar que si yo soy un cañero pensionado y me van a otorgar un estatus migratorio regular mis hijos menores de 18 años también van incluidos en ese proceso y mi esposa la que yo demuestre que es mi esposa también ahora usted tiene que demostrar que tiene 2, 3, 4, 5 hijos y que tiene una esposa si usted no tiene un acta de matrimonio usted lleva un acto notarial donde tenga las constancias de que usted Ramón García y que está casado con Simeón a pie Simeón a pie Simeón a pie y que tiene 5 muchachos ya me casaste por eso yo vivo como le dicen un dios libre a Marcelo bueno que vive con Simeón a pie y que tiene 5 muchachos y el notario se notariza y se lleva es un caso pero usted tiene que demostrar es usted quien tiene que demostrar su núcleo familiar no es migración interior de policía por un caso entonces se le van a resolver ese problema y también le van a tomar en consideración los trabajadores cañeros que han solicitado su pensión y que no han sido pensionados no que también que van a incluir en el PAN pero van a tomar en consideración esa gente para buscar la forma de darle un estatus migratorio regular y aún así van y se ponen allá en el 27 de febrero con el PAN Navarro con una manifestación oye tú puedes estar seguro Lauterio que la mayoría de esos que estaban ahí manifestándose no eran no son obreros cañeros porque aquí la cantidad de haitianos que han llegado aquí en el país ya en el ocaso de esta fecha que hace el cumpleo de la fecha es superior a todo lo que han recibido aquí de manera ilegal esa ley de regularización se estableció la Autere para justamente darle un estatus a aquellos que tenían ya tiempo viviendo aquí en el país que llegaron al país a la industria de la construcción que llegaron al país a trabajar en la industria cañera en la industria del azúcar entonces esa gente pues por lógica uno tiene 20, 30 años viviendo aquí como tú muy bien explicabas bueno algunos trajeron su compañera de allá de aquí otros se casaron con dominicanas entonces tienen hijos aquí en consecuencia por no tener un estatus jurídico no tener un estatus civil pues sus hijos sufrían graves consecuencias con eso ni siquiera podían estudiar entonces para eso se creó esa ley para eso se creó esa ley a propósito de la 168 guión 13 la sentencia del tribunal constitucional la sentencia del tribunal constitucional entonces se crea esa ley que va a regularizar que contempla regularizar el estatus de esa persona que pudieron haber sido afectado pero no contempla esa ley regularizar el estatus de nuevos inmigrantes como se ha hecho yo conozco lo he dicho aquí varias veces docenas de haitianos que han llegado recientemente al país que no saben ni la pena en español entonces van a tratar de buscar un contrato de arrendamiento de alquiler van a tratar de buscar alguna documentación bueno un pasaporte es difícil para acogerse a esa ley es difícil para un extranjero que llegó antes de octubre del año 2011 que pueda demostrar que tiene más de ese tiempo que en el país claro porque tiene que demostrar tiene que llevar ciertos documentos que es un poco difícil conseguirlo pero tú sabes que aquí se falsifica hasta la firma de Dios pero con el libro lo que falsificaron la firma de Dios hay el mecanismo para para identificar a esa persona ahora también las personas que están aplicando hay mucha gente que van ahora y se ponen a la fila porque creen que ya si mañana no tienen el carne en la mano lo van a deportar no hay un proceso para eso y el Ministerio Interior de Policía estaba escuchando las declaraciones del Vice Ministro Vicente González Vice Ministro Interior de Policía que él destaca que cuentan con la logística necesaria para responder en el plazo establecido por el decreto presidencial que establece el plan nacional de regularización de extranjeros y que todo se va a hacer de acuerdo a lo programado que lo único que está fuera de lo que se ha programado es que tenían estimado que se iban a registrar entre 210 y 220 y 220 mil extranjeros y ya esa cantidad ha sido superada con crece porque van más de 240 mil yo tengo entendido mi estimación es que pasará de los 250 mil lejos lejos en el día de hoy y en el día de mañana con la gente que se van a registrar esa cantidad va a pasar lejos de los 250 mil hay que esperar los numeritos hay que esperar ahora recuerda que todo el que se ha acogido a esta ley tiene un plazo para presentar documentos o sea que no necesariamente todos los que han tratado de acogerse a la ley van a calificar exacto no todos entonces vemos declaraciones del ministro de defensa que dice que cuentan con 2 mil soldados que han sido entrenados para asistir a la dirección general de migración en el proceso con los extranjeros saben hablar creador están entrenados adiestrados en asuntos humanitarios y otros temas relacionados con el respeto a la dignidad humana con el respeto a la dignidad de los extranjeros de toda persona estaba también observando escuchando leyendo la prensa principalmente las explicaciones del general paulino no sé director de migración cuando explica que cuentan con unos centros de acogida y uno se imagina que van a ir ahí no 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 él explicó claro y dijo lo siguiente hay unos centros que se están habilitando para cuando den más de las 5 de la tarde y ese extranjero que vaya a ser deportado no ha sido entregado a sus autoridades van a llevar a esa persona a un lugar para que duerma ahí coma ahí haga sus necesidades en ese lugar fisiológica claro y al día siguiente será entregado a su autoridad a las autoridades de su país o sea no es que va a haber un centro de acogida que van a estar ahí no 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 es un proceso transitorio como un centro de acopio pero en este caso un centro de acogida momentáneo que ningún extranjero que llegue va a durar más de 24 horas esperemos que eso sea así que todo sea el país se ha preparado yo vi los autobuses que fueron presentados a los medios de comunicación en la avenida John Washington donde está la dirección general de migración donde son autobuses confortables amarillos claramente identificados claramente identificados con su protección de vida protección de vida porque sabemos muy bien que cualquier persona cualquier nacional haitiano o cualquier otra nacionalidad que se vea afectado de una manera contundente puede ser capaz de cualquier cosa de cualquier atentado atentar incluso hasta con su vida ¿te das cuenta? entonces el país tiene que protegerse porque los ojos del mundo están puestos en la república no, no y debo decirte que ya en el lado de la frontera hay reporteros de agencias internacionales de prensa claro que se han apostado ahí para ver a partir de mañana a ver el flujo y se va a quedar a partir del jueves porque mañana hay que concluir a las 7 de la noche y se van a quedar me parece que se van a quedar con la cara larga sí, porque es que no será así mira, leuterio finalmente escúchame además de eso señores la República Dominicana repartia todos los días claro no necesariamente tiene que ser porque concluye el plan y ese es un derecho que le asiste al país soberano que le asiste al país mira, leuterio finalmente se habla de una nueva reforma constitucional se ha hablado de que el pacto entre las principales fuerzas políticas del país y también la cúpula dirigencial del PLD contempla una segunda reforma constitucional de eso hablaremos más adelante en otros programas pero quiero adelantar la propuesta que ha hecho el senador de la provincia de San Cristóbal Tommy Galán donde solicita que esta reforma constitucional esa nueva reforma constitucional se realice después del proceso electoral del próximo año 2016 que sea en el 2017 que sea una reforma constitucional integral completa que se cree una nueva reforma constitucional ¿cuándo? Tommy Galán plantea que sea en el 2017 ¿para qué? bueno para reformar cambiar varios artículos de la constitución dominicana porque fue lo que acordaron los partidos políticos los partidos políticos mayoritarios como el 277 por ejemplo Ramón García es que no entiendo no entiende Ramón García el que delante da dos veces pero se está hablando de eso también Tommy Galán plantea y ahí estoy siempre 100% de acuerdo con el que la nueva reforma constitucional mira se disuelva lo que fue el diputado de Ultramar ¿para qué sirve eso? que se disuelva porque se disuelva lo que es el defensor del pueblo ¿para qué sirve eso? ¿para qué sirve eso? que también se disuelve para qué sirve eso señores porque no podemos soltar a cualquier pelafután como diría Alvarito ¿verdad? un sueldo un sueldo un diputado de Ultramar mira hay gente de Ultramar como un amigo tuyo que está representando a nuestro compatriota de España aquí en el Congreso que se viene una o dos veces al año porque tiene negocios negocios muy buenos allá en Europa y que no lo puede dejar no puede desatenderlo entonces ese señor elegirlo como diputado de Ultramar para él fue un privilegio ¿no que era cónsul? sí, exacto para él fue un privilegio cuando eligieron diputado de Ultramar pero después cuando eligieron cuáles son las responsabilidades de un diputado dijo ay no en qué lío yo me metí en qué lío yo me metí mañana adiós mediante a las 12 en punto de la tarde estaremos de nuevo en otra entrega de Al Punto por este su canal Santo Domingo TV canal 24 todos los sistemas de cables del país vamos a desearle a los amables delvidentes que tengan buen provecho y feliz resto de la tarde nos vemos en el próximo